Muchas actividades con motivo del centenario del Teatro Vera. Enmarcado en el ciclo, en las puertas del centenario, la comparsa Zapucay brinda un excelente espectáculo a las escalinatas del Teatro Vera y aquí les ofrecemos parte del mismo. Durante el transcurso del espectáculo, la comparsa Zapucay revivió tramos de su rica historia escénica a través de un lenguaje de lujo, brillo, danza y color. ¡Gracias! Indudablemente, el Teatro Vera está arraigado en el corazón de todos los correntinos y representa, como ninguna otra institución, el apogeo y el esplendor de la cultura del Tarawí. ¡Gracias! 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 Este ícono de nuestra cultura celebra sus primeros 100 años y la comparsa Zapucay no podía estar ajena a este festejo porque el Carnaval de Corrientes le debe mucho de su identidad.